Mañana por la mañana, llena tu casa de flores, de seguro te visita la Virgen de los Dolores. Mañana por la mañana, llena tu casa de flores, de seguro te visita la Virgen de los Dolores. La vida es un jardín, las mujeres son sus flores, de bellísimos primores, y aromáticos olores. Mañana por la mañana, llena tu casa de flores, de seguro te visita la Virgen de los Dolores. Y dentro de este jardín, los hombres somos los jardineros, que cuidamos con esmeros, a toditas esas flores. Mañana por la mañana, llena tu casa de flores, de seguro te visita la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores. Las mujeres están bailando, los hombres les traen sus flores, la plena que yo te canto, de pa' la Virgen de los Dolores. Mañana por la mañana, llena tu casa de flores, de seguro te visita la Virgen de los Dolores. Flores rojas, flores rojas y amarillas, lirios blancos y azucenas, pa' la Virgen que es tan linda, pa' la Virgen que es tan buena. Mañana por la mañana, mañana por la mañana, llena tu casa de flores, de seguro te visita la Virgen de los Dolores. Flores rojas, flores rojas, de seguro te visita la Virgen de los Dolores. Flores rojas, flores rojas, de seguro te visita la Virgen de los Dolores. de los dolores ¡Suscríbete al canal!